Gracias amigos de Canal 14, luego del partido entre Juventud Peseta y el equipo de Cartago vamos a conversar con la directora técnica del cuadro generadeño Verónica Acuña aquí en Canal 14 Verónica, bueno, una victoria muy sufrida, prácticamente que casi en un 85% del partido va ganando 1 por 0, llega el segundo gol del partido y pues luego viene el descuento de Cartago sus impresiones al final de ese partido, un triunfo muy valioso al final Sí, le sacan los 3 puntos pero nos hago contenta, nos hago contenta porque llegamos y llegamos y no notamos y eso es lo que le molesta a uno porque ya tienen las cualidades y virtudes para sacar los partidos por mucho más amplio el marcador pero son las concentraciones que por más que uno que trate de trabajar con ellas ellas no se conectan en la cancha y eso nos baja la factura oye, sacamos los 3 puntos pero no era aquella espera de lo que yo quería para el día de hoy a seguir trabajando porque el miércoles viene un rival muy fuerte que esa prisa venimos por el partido la primera ronda ya que lo debemos ya que esa prisa andaba varias jugadoras en Croacia entonces por eso la programación de miércoles a trabajar fuerte porque es un rival muy duro, es el campeón nacional y hay que sacar el resultado como el lugar En el estadio municipal de la ciudad de San Isidro del General se efectuó el juego de primera división entre las oncenas del fútbol femenino Juventud Pezeta y Cartago en un partido bastante y ampliamente disputado en el terreno de juego las generleñas lograron abrir el marcador 1 por 0 por intermedio de la jugadora Carla Morales el marcador se mantuvo así durante toda la mayor parte del partido para el cierre estuvieron las emociones cuando el equipo de Pérez Sedón logró concretar su segunda anotación por intermedio de la jugadora número 9 Alexa Gamboa sin embargo las cartaginesas no desmayaron buscando el descuento en el marcador y al cierre del partido en un balón que suelta la protera Amanda Monge y que no logra rechazar y contener la defensiva del cuadro de Pérez Sedón aprovecha Milagro Chávez, la jugadora número 6 del cuadro de Cartago para poner el definitivo dos goles por uno Bueno, continuamos en Sur Noticias ahora vamos a conversar con Don Reiner Naranjo, presidente del equipo de Cartago Don Reiner, bueno, al final se lucha, se logra descontar pero el triunfo fue para las generleñas ¿Qué decir de este partido? Vimos un equipo de Cartago muy bien conjuntado bien trabajado, tienen al frente un gran técnico como es Bernard Mullen y hoy en la conducción el señor José Villalobos Chan Sí, correcto Bueno, primero felicitar a Pérez Sedón, hizo un buen trabajo ¿Verdad? Sacaron un buen triunfo, no hay discusión y nosotros a seguir trabajando como dice usted, pues estamos haciendo un buen trabajo creo que el cuerpo técnico está comprometido está haciendo un buen trabajo las chicas dan un buen esfuerzo pero no se nos está dando el resultado hay que seguir trabajando Bueno, aquí en Sur Noticias Don Reiner Naranjo, presidente del equipo de Cartago luego de ese partido efectuado aquí en el Estadio Municipal de Pérez Sedón por el torneo de Primera División De esta forma cerramos la información directamente desde el Estadio Municipal de San Isidro del General luego del encuentro entre Juventud Peseta y Cartago por el fútbol femenino de la Primera División Triunfo de la generleña, dos goles por uno Información para Sur Noticias, Noel Sandí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!